Claro, una vez más tuvimos un cambio de plan este último minuto, aunque la verdad creo que ya muchos de ustedes están acostumbrados. Hola que tal, como están? Después de varios años luchando contra tus amigos a través de la imperdible experiencia que fueron Gods Among Us y su secuela, Injustice finalmente ha alcanzado un punto de transición al universo animado de DC, una película que muchos parecen concordar se trata de una muy buena aventura, pero no tan buena adaptación. ¿Será eso verdad? Comprobémoslo ahora mismo. Por cierto, no está de más decir que a partir del martes 19 de octubre, la película estará disponible tanto en tiendas digitales como el clásico formato en Blu-ray. Y ahora sí, preparémonos. Que esto es, aquí te lo contamos, Injustice. Nuestra intensa aventura inicia de una manera pacífica, irónicamente. Lois Lane se despierta con la alentadora noticia de que ella y Clark Kent están esperando un bebé. Por desgracia, las buenas nuevas no durarían demasiado. Esto cuando el hombre de acero se entera de que el guasón se encuentra en la ciudad. Claro, esto solo podía significar la presencia de otro héroe en Metrópolis. Tras contarle a Batman la noticia del día, Superman se enfrenta al peor de sus miedos. Jimmy Olsen había sido asesinado y Lois raptada por el guasón. Esto se va a poner feo. El secuestro de la periodista no tarda mucho en llegar a los oídos de la Liga de la Justicia, llevando a nuestros héroes a inspeccionar todo el lugar. Eso incluye a Barry Allen, quien por desgracia se encuentra con el cuerpo desahuciado del espantapájaros. Una clara maniobra del Joker, una que iría mucho más lejos de lo que esperaba. Mujer Maravilla da a conocer la localización de los payasos criminales. Pero cuando Zubbs pensaba que todo terminaría bien, este ve cara a cara a su mayor amenaza. Afortunadamente, o debería decir desafortunadamente, este acaba con el monstruo casi que de inmediato, golpeándolo afuera de la atmósfera solo para descubrir la triste realidad. Batman logra atrapar al guasón, y en el proceso descubre que fue una mezcla entre Kriptonita y el gas del miedo del espantapájaros, lo que ocasionó toda esta tragedia, la cual por cierto, también detonó una bomba que acabó con Metrópolis. Nuestro protagonista claramente no tomará esto a la ligera, El inicio del fin estaba sobre nosotros. Wonder Woman y Superman deciden emplear una lucha contra todo tipo de violencia. Después de todo, ya estaban cansados del juego de atrapar criminales y que estos escapen una y otra vez. Aquaman, Shazam y las linternas son ordenados a regresar a sus respectivos dominios, dejando el murciélago y el resto de la liga, dividida en quienes apoyaban esta eliminación de terroristas y quienes no. Wow, eso fue muy rápido Scooby. Por supuesto, el gobierno estadounidense se empieza a preocupar de los ataques de Superman, únicamente cuando estos son hacia su armamento, dando paso a un plan desesperado y encubierto por parte del presidente, secuestrar al padre de Clark Kent. No me parece que este chico sea muy listo. Clark descubre que Mirror Master fue quien contrataron para esta sucia tarea, dando paso a que Diana, Cyborg y Hawkman, principales aliados del Kryptoniano, vayan tras él a un bar de mala muerte para averiguar dónde tenían a Jonathan Kent. Una conclusión feliz, ¿no lo creen? Pues no, ya que el Hombre de Acero parece tomarse las cosas algo personal, tras descubrir que Batman no colaboró en el rescate de su padre. Superman decreta que trasladará a los prisioneros de Arkham a un lugar del cual es seguro que no escapen, algo que Batman no cree que sea correcto, asistiendo al asilo junto a Nightwing para detenerlos. Claro que, en su camino descubrirá que su hijo Demian lo habría traicionado, o, y que Harley, quien se supone estaba siendo protegida por Flecha Verde para que Superman tampoco la asesine, se ha unido a su bando a manera de venganza, liberando a todos los criminales encarcelados. Los superamigos se reúnen una vez más para neutralizar a estos villanos. Lamentablemente, en medio de un ataque de ira, el pequeño Demian, como siempre, se pasa un poco de la raya. Zep, la cagaste Demian. Los villanos regresan a sus celdas tras ver a Superman derribar a Solomon Grundy, mientras que nuestro caballero de la noche, abandona el lugar destrozado tanto como nosotros. Tiempo después, aquellos que apoyan a Batman toman una nueva decisión, robar un cañón de sol rojo, uno que podría acabar con Superman, pero que se encontraba en la mismísima fortaleza de la soledad. Nada puede mal ir sal. Créanme, todo salió mal. Resulta que el papá de Clark se encontraba oculto en dicho lugar, y si bien después de que Subs llega a la fiesta, Atom lo contiene metiendo kriptonita en su cerebro, Razzle Ghul se presenta como un nuevo aliado, destruyendo el rayo de sol rojo, y acabando con el diminuto problema del kriptoniano. Lo malo es que justo cuando esto no podía empeorar, empeora. Batman escapa con un dispositivo diferente, ideando un plan B que podría funcionar con la ayuda de Mr. Terrific. El nuevo problema, primero hay que sacarlo de prisión. Tu turno, Plastic Man. Pero tranquilos, todo sale de acuerdo a lo esperado. Claro que con la ayuda de una versión fantasmal de Nightwing que sigue sin comprender del todo. Mientras nuestros héroes continúan con su plan de contingencia secreto, el kriptoniano por su lado descubre que aliarse con Razzle Ghul fue mala idea. Esto cuando a Meizzo, un robot creado por él para mantener la justicia, se vuelve una amenaza para los civiles. Miren nada más, ¿quién necesita ayuda ahora, Superman? Y es que después de que Cyborg y Hombre Halcón caigan en las manos de este monstruo, Batman, Harley y Catwoman se unen en la lucha para culminar esta batalla de una vez por todas. Mr. Terrific, sin embargo, viaja a otra dimensión. Y Plastic Man, pues terminó siendo más importante de lo que muchos creían. Pero hey, ¿acaso este acto de apoyo hará reconsiderar las acciones a Superman? Por supuesto que no. Terrific, tráenos el plan de contingencia. Uff, dos hombres de acero enfrentándose cuerpo a cuerpo. ¿Qué más podíamos pedir? Claro está que al no limitar sus poderes, la versión malvada termina siendo la vencedora. Aunque no por mucho tiempo. Doble, uff. Eso fue un golpe bajo. Las palabras directas de la boca de una Lois Lane que perdió a su Superman fueron la clave para que Clark finalmente recapacite, aceptando su encarcelamiento e iniciando lo que podría ser una etapa de paz que este universo tanto ha anhelado. ¡Qué coqueto, Batman! Fin. Injustice, realmente ha sido una aventura que creo yo, el hecho de no conocer tan a fondo la historia original en la que se basa, me permitió disfrutarla mucho más de lo que varios han comentado. La película toma esa premisa de un Superman dejando atrás sus ideales, y la desarrolla de una manera que personalmente sentí algo orgánica y sin momentos forzados. Del mismo modo, la presencia de los demás personajes a lo largo de la cinta es una que me dejó satisfecho, ya que si bien se deshacen de ciertos héroes rápidamente, los reflectores terminaron enfocando a otros que no me esperaba, y eso es bueno. Sin duda alguna, es un agregado entretenido para la animación en DC. Reseña y resumen de Injustice. Parece que matamos a dos pájaros de un tiro, ¿Pero qué hay de nuestra clásica clasificación en aquí te lo contamos? Pues quisiera darle a esta nueva cinta de DC un total de 3,5 de 5 estrellas. Como suelo decir, no es la mejor aventura de su franquicia, pero en cierto modo tampoco es una que podremos olvidar fácilmente. Si este video ha sido de tu agrado, te invitamos a que lo demuestres con tu hermoso like, y compartiéndolo con todos los fanáticos del DC Universe. Coméntanos si recuerdas haber visto esta aventura y cuál es tu opinión de ella. No te olvides de suscribirte con la campanita bien activada, porque tenemos muchas más historias por contar. Además, podrás encontrar en la descripción nuestra cuenta de Twitter y servidor de Discord. En las pantallas finales te dejamos nuestro video anterior, lo que pudimos haber visto en la cancelada sexta temporada de los jóvenes titanes, y todos nuestros resúmenes en aquí te lo contamos. Esto ha sido Out of the Screen, hasta la próxima. Out of the Screen